¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Una setita! ¡Eso siempre me gusta! ¡Eso siempre me gusta! ¡Eso siempre me gusta! ¡Eso siempre me gusta más! ¡Vamos por aquí! El pescador local perdió a su ayudante. Tenía que haber vuelto hace dos días, pero no hay rastro de él. Hay unos árboles caídos que cortan el camino del oeste. ¿No tengo la hacha? ¿En serio? Bueno, vamos a comprar un hacha. ¿La vendían más abajo? No. ¿Dónde morir no puede ser? Por favor. Yo tengo la hacha necesaria para nuestras épico-aventuras. Podría ir por el mapa. Mira, ¿veis? Ya he completado esto. Estoy aquí. Pero me ha dado pereza, ¿vale? No me juzguéis. Me dará madera, supongo. Bueno, es de madera, no está mal. Encontré a un hombre entre unos árboles. Se veía asustado y confundido. Al final me contó que era el ayudante de un pescador que no sabía regresar al poblado. Joder, por qué gilipollas eres. Este. Llevé de vuelta al poblado. El pescador se alegró mucho de ver que había encontrado a su ayudante. Ya pensaba que se había renunciado y jamás volvería. ¿Te puedes saber dónde te habías metido? ¿Tienes el anillo? No, no lo tengo. Ve tú mismo. Si llegas a ver que había un fantasma, no habría ido. Oh, hijos de puta. El anillo de este pavo, seguramente. Escuché a dos pescadores mientras que me se versaban. Comienzo a entender lo que pasa en el cementerio. Cuando le pedí explicaciones al ayudante del pescador, no tuvo otra opción más que confesar la verdad. Le contó que había robado de la tumba del cementerio su jefe y él querían el anillo de oro de Jack. Consiguió el anillo, pero salió corriendo cuando se le apareció fantasma. Jura que esa es la verdad, jura que por aquí te perdiste. Vaya tonto culo. Le conté a su hermana a ella quién era la responsable de molestar el descanso de su hermano. Me pidió que le ayudase a encontrar el anillo perdido. Si el ayudante decía la verdad, sentes en ello de estar cerca. Aquí. Joder, qué rápido. Ha aparecido instantáneo. O sea, lo he visto. O sea, como que mi visión periférica absoluta y perfecta ha detectado el hecho de... La hermana de Jack se alegró mucho cuando le traje el anillo. Me pidió que volviera a ponerla en la tumba de Jack. Supuse que ella no tendría el valor o la entereza de hacerlo por ella misma. Hostia, una pala. Que dura es la vida de la peña, ¿no? En esta zona. Ahora me teleporto, compañeros. Ahora me teleporto. A ver, arriba. ¿Veis? Y ya está. Adiós, Jack. Hice todo lo que tenía que hacer. El fantasma fue desapareciendo gradualmente y escuché como murmuraba gracias. ¡Guau! Ahora le digo, no me han dado beneficios. La mala de Jack se quedó más tranquila ahora que sabe que su hermano descansa en paz. Y me dio mucho pescado, oro y cosas. Acá me ha permitido que su marido siempre me haría buenas ofertas para venderme sus productos. Ahora ha cambiado esto. El niño de la tienda me ha agradecido la ayuda y le brindé a su mujer. Y me aseguró que tendría unos descuentos de por vida. Vale, vale, vale. Bien. Bien. A ver si consigo destapar más dólares por cada cosa he hecho. No voy a venderlo de momento. ¡Eh, chico! ¿Te interesa trabajar aquí? Dice. La primera voy a coger. Ahora voy a hablar con este. El lañador está preocupado por su colega. Se fue al claro de él este y no ha regresado. Debería encontrarlo. ¡Ugh! Dice. Contré un lañador herido. Estaba en el suelo. Retorciéndose dolor. Tengo que ayudarlo de prisa. Bueno, bueno. No hay tanta prisa, ¿verdad, chicos? Siempre podemos trabajar mientras tú te mueres. Fue un trabajo agotado. Incluso se me rompió la sierra. Joder. Ha servido para un uso solo de la sierra. Pero recibí una vieja cornamenta por todos mis esfuerzos. Bueno, eso siempre me gusta. Que para aquí es la cornamenta, ¿eh? No os rayéis. Es para el cazador, es extraño. Mira cómo te van dejando aquí los dólares en el suelo. Imaginaos que no hubiera estas cosas en el suelo. Estarías jodido. No podías avanzar en la historia. Tengo que... Ya sé dónde tengo que ir. Pero primero quiero pasar... Ah, sí. A este pavo. Trata doloroso. Vale. Ahora voy a ir... Creo que de aquí. Sí. Alas, por favor. Gizme. Ahora me voy para... Acá otra vez. Y le doy la poti. El leñador se encuentra mejor y lo llevé a su cabaña. Me contó lo... Joder. Se me ha emocionado. Me contó lo sucedido. Tendré que haberlo imaginado. Fueron los bandidos. El pobre leñador tuvo suerte de salir con vida. El leñador se alegró de ver que socorría a su compañero y me entregó algo como muestra de agradecimiento. Cuando le conté que los bandidos le habían atacado, se puso nervioso. Está claro que esos villanos infunden miedo por donde pasan. Me pidió que encontrase a su amigo un cazador que vive en el campamento de caza. Al norte de aquí. Él podría saber dónde está más sobre su situación. No hagan ruido. Cuidado, te verán. Dice. El cazador jefe se esconde tras unos árboles. Parece que ha visto algo. Cuando me giré para mirar, me quedé helado. En un claro cercano había un escapamento lleno de bandidos. El cazador jefe llevaba tiempo observando a los bandidos. Por lo visto, está custodiando el paso hacia el bosque oscuro. Luzo los vio con rehenes hace pocos días. Seguro que mi padre forma parte de ellos. Tengo que encontrarlo. Pero no puedo luchar contra tantos bandidos yo solo. Por suerte, yo no soy el único que tiene cuentas pendientes con estos malhechores. El cazador jefe también quiere combatir con esos villanos. No obstante, el resto de cazadores no es tan valiente como su líder. Si los convencería para que se unieran a nuestra causa, podría vencer a los bandidos. A estos mongolines. El cazador solo dijo, nos hemos quedado sin pan. Y sin pan, la carne sola no está muy buena. Mejor frase 2017 ever and ever. Y lo sabéis todos. Cuando le pedí ayuda al cazador para combatir contra los bandidos, dijo, ya. Y se supone que lucharíamos con las manos vacías. Este es aún de momento el mejor frase de este hombre. Tiene miedo a resultar heridos en la batalla. Creo que sería más valiente si tuvieran una poción curativa. Ya me entiendes. Vale. El cazador está débil debido a sus heridas que le causan en los bandidos. Me pidió que le ayudara a recolectar madera del claro cercano. Tengo que encontrar todos los leños de Aya. Leños de Aya. ¿Qué es esto? Oh, de Miseries. ¿Qué? Buah, esto va a ser increíble. ¿Y cuántos hay? Esa es la pregunta del año. Leños de Aya. ¿Ya está? Son ocho. ¿Y cuántos tengo? ¡Siete! ¡Vaya! ¡Qué inesperado giro de acontecimiento está aquí! ¿Qué coño? Ah, los he colocado aquí. Vale, vale. Me ha asustado. A todos los leños que pude encontrarle en el claro del leñador. Él me lo agradeció y aunque no tiene mucho dinero, para pagarme me lo recompensó con madera. Y si quiero más me venderá siempre a buen precio. Vale, toca hacer cositas. Voy a preguntar cuánto cuesta hacer esto. Debe ser cinco o cinco pavos de estos y tengo uno. Esto y doce. Vale. A mí me vale. Si a vosotros no, pues lo siento mucho. Vamos a hacer esto. Tengo que descansar. Tengo que descansar, compañero. ¿Dónde puedo dormir de manera fácil y bastante gratuita? Por favor. ¿En ningún sitio? ¿En ningún sitio? ¿En ningún sitio? ¡Muy bien! Sí, eso es. Es que cuesta muchos dólares Comprarse una de estas No me merece No me puedo comprar alimento Hostia, que esta pava vende Vende esas mierdas Que necesito, a ver Para esta anciana necesitaba Bueno, este pavo necesita la bufanda de esa Pero claro, no tengo que saber donde está la puta bufanda de los cojones Que sí, sí, que hay mucha bufanda y tal Pero yo no la veo Que no voy a pagar 20 duros Es que es mucho dólar Esta mujer quería 5 Vale Compremos 5 Primero tengo que comprar comida ¿Dónde compro comida? Esa es la gran pregunta Espera, espera, aquí pone comida Las leyendas eran ciertas Un sitio para descansar Por aquí, en algún lugar O por aquí no se puede dormir Por alguna razón que desconozco Aquí no sale un sitio para descansar Perdonad por esta interrupción Pero le he dado sin querer Y se me ha ido a puta todo Madre mía Quiero comprar comida Para dormir Claro, a lo mejor me renta Lo que es Intercambiar 5 de oro más uno de estos ¿Cuánto cuesta uno de esos? ¿Y quién menos vendía? Claro, pregunta importante ¿Cuánto cuesta uno? Voy a comprar uno A ver qué tal ¿Me han gastado 30 monedas? Puede ser Puede ser Todo es posible Pero con el proceso Molé de grano ¿Y ahora qué hago con eso? Madre mía No me digas que he hecho eso Para luego no poder comerlo Oh, le pregunté al calzador Si tenía flechas de sobra Pues las iba a necesitar Me dijo que tenía las justas Para él mismo Pero después decidió ayudarme Creo que lo hizo Que lo hizo para agradecerme Toda mi ayuda No me puede dar sin más Me las puede vender A muy buen precio Venga, compañero Eh, vale ¿Y ahora qué hago con eso? Quiero hacer pan ¿Pero cómo hago el pan, compañeros? Claro No hay hornos Ay, no hay hornos Lloremos Todos juntos Pues esto es El asco de cada día A ver Mira, por cuatro me vende uno Pues yo no puedo dormir con pescado Que eso es una putada Así que creo que voy a A llorar ¿Nadie ve de pan en serio? Me parece increíble Que no vendáis pan Increíble Muy triste Que un sitio Que está lleno de trigo No venda una puta Barra de pan Mira, esta Siete, ¿ves? Ya no cuesta nueve Ah, no Es verdad Es al revés Aquí lo venden Vamos a ver ¿Dónde se dormía? ¿Con qué se dormía? Aquí Se dormía con dos de fruta Vale Hagamos eso Compremos fruta Este pavo Espera, esto es Es diferente Oh, Dios Casi la cago, compañeros Oh, Dios Casi la cago a muerte Vamos a hacer lo siguiente Y lo vamos a hacer de una Un, dos Tres Compramos Y descansamos un día Y descansamos otro día Para tener un poco más de energía Que esto de dormir todo el rato Es un puto coñazo Bueno, ya Si necesitamos dormir Ya vendremos En algún momento Eh ¿Aquí qué hay que hacer? Este pavo ¿Qué quería? Ah, vete flechas Quita las flechas Y conseguimos al pavo Vale Tú necesitabas Tres pociones Vale ¿Y el otro que quería? Comida Si quería Además de comida Uf, no de pan Esto es caro, eh No si consigo hacerlo Pero si no, si Si no es caro Vamos a construir esto Que solo me pique Muy poca madera La verja Lo que me faltaba Se me rompió el martillo Cuando clavaba los palos En la tierra Bueno, pero ya has terminado Gracias por terminar la verja Dice Esos gazanes No habrían terminado nunca Bueno, me han dado uno de pan Gracias Guau, guau No me quedas pan Ocho Ya me ahorro uno ¿Ves? Y por Tengo dos de harina O sea, ahora mismo Yo hago así Toma, chaval Ocho de pan Y quiero más Pa Y solo por haber hecho La harina Tengo toda la paneada Chaval Voy a darle hecho pan A este pavo Al Bueno, no De hecho Voy a ir directamente Aquí Y voy a comprar potis Dos y tres Ala Ya tengo tres potis Ya lo hemos conseguido Ya podemos ir A este punto Y decirles a estes Oye Toma comida Campeón Y toma Ori Pues toma una spoti Ahora vamos aquí Y nos digan Toma Los cazadores están listos Para enfrentarse a los bandidos Solo falta una cosa El pago Lo pago Venga Lo pago de una Les di un saquito De monedas A cada cazador Todos se unieron A mi causa Ah mira Puedo descansar Por una de carne El de los cazadores Se sorprendió De que consiguiera Reunir a todos los hombres Para que se unieran Al combate Él también se unió Tiene muchas ganas De ajustar Cuentas con esos villanos De una Compañeros Alarma Nos atacan Los cazadores Un par de flechas Unas pusieras por aquí Una lucha dura Y cruenta Por la desgracia Uno de los cazadores Perdió la vida en ella El de la comida No por dios Ese no Necesitamos todo el campamento Tras el combate Encontramos armas Y suministros Además que siempre Habían querido tener Una espada Vamos a lanzar Un poco para arriba Para otear Lo que hay por el barrio Vamos Que aún nos queda Un poquito Let's go boys El bosque oscuro Por fin Veamos que esconde Pues un lobo Para empezar Al cual no me puedo enfrentar Por cierto Wow Vale Cosas que me vendrían Bien a hacer Descansar Con un trozo de carne Por ejemplo Para algo lo tengo Los auténticos Los cazadores Duermen con carne Más catorce Normal Que cabrón Como le gusta Lo que le encanta Al pavo este Vamos a ver Aún quieres una bufanda No Tú quieres las cestas No Y tú que me vendrías No me vendes cestas Eso seguro Mira A ti puedo venderte huevos Que eso siempre me gusta A ver A ver A ver compañeros Del metal Entonces El campesino Está penado Porque perdió La bufanda De su amada La perdió Mientras recolectaba Setas cerca De la posada De que posada Tío De que posada Me estás comentando Loco Si me gustaría Encontrar su bufanda No voy a engañarme Da penita El pobre Pero claro Es que posadas Cuantas hay La única posada Creo Esto es una posada No lo sé Setas No veo Voy a llorar muy duro Tiene que estar aquí Eso seguro Vamos a echar contra este pavo Por ejemplo Nada No Ah veis Aquí está Sabía yo que En algún sitio Tenía que estar Toma Hombre Es la bufanda De mi amada Muchísimas gracias Por encontrarla Te da Te da cosas Sin más Pero está bien Te da cosas Bastante Beneficiosas Supongo Estas me das ¿No? No tengo dinero A todo esto No tengo dinero Ya Me he quedado Todo pobre ¿Cuántas? ¿Quería cuatro A la mujer esta? Cinco Y tienen que ser De estas Creo yo Sí Una Dos ¿Todo lo mismo? Sí Tres Esto me da otras flores La he cagado Bueno Necesito otros Otros dos Cuatro y cinco Aquí No me jodas Compañero Vos sos una colfa Una sucia perra Le gustan las manolias Recoge, recoge Anda Que contento me tienes Vamos aquí Y se la damos A esta mujer Gracias hijo Yo no habría podido Hacerlo Debido a mi ancian edad Autenta de oro Una pot y tal Está bien Obten 100 de fama Gracias Vale Esta pava te vende Pues sigues dólar Recogiendo esto Que se siempre gusta Y te da sacos Y cestas A un precio más económico Supongo Esto no sé ni lo que es Poción solar Pues vale Vale señora Lo que usted diga Vamos a vender A esta mujer ¿Tú qué hacías? Vale Vendías esas cosas Vamos a venderle Muchas setas Y unos cuantos Y unos cuantos crustácea Y hacemos esta barca Mi barca está lista Junto al moll Y ahora puedo navegar En el lago Obten una embarcación Bien Mira este pavo ¿Qué haces ahí? Esta es mi parte del lago Dice Marcha tío ¿Qué has venido a espiarme? Está loco este pavo Nadie sabrá nunca Mi secreto Parece ser Alguien pescador solitario Guardado un secreto Intentaré sobornarlo Con oro Para que me lo cuente Venga A ver Que siempre que pueda Descansar yo Arriba Con un poco de carne Eso siempre me gusta Ahora voy aquí Mira vendo Todo lo que nos queda Bueno veo que te sobra el dinero Quizás podemos llegar a un acuerdo El pescador por fin Aceptó contar mi secreto Pero pidió una auténtica fortuna Este pavo me está engañando Así os lo digo A pescar un poco Pues nada Vamos a dar cosas Y pescar ¿Tú qué haces? ¿Puedes pescado? No En algún sitio Me tengo que comprar pescado ¿A que lo pienso? ¿No? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí me dan oro Por el pescado Ya tengo más oro ¿Veis? Así se va Consiguiendo uno Sus oritos Para sus cosas En este caso Para malgastar Con este pavo Bien Dinero dulce Dice ¿Qué se te ha perdido aquí? ¿Qué quieres? Dice Por fin logró tirarle la lengua El pescador me habló De un tesoro en el lago Algas, anzuelos Y otras cosas No lo entendía al principio Pero parece ser que Las algas del lago Tienen mucho valor Necesito un anzuelo Para conseguirlas Madre mía Tío Lo que Has tardado ¿Has probado a pescar En el sur del lago? Es uno de los mejores sitios Dice Bueno Ahora voy Pero primero vamos a comprar Un anzuelo Hostia Me he pasado Me he cagado Bueno Me puedo comprar una de estas No tengo energía Ni un tonel Me cago Mira Aquí hay otro sitio Que investigar Y esto siempre me gusta ¿Tengo que te acabo algo? Ah pues si Hostia oro Oro hay de una ¿Sabes? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera recoger Todo este oro? Gua chaval Al final me ha merecido La pena pagarle Esos 400 pavacos Vale A los pescados No se les puede coger Una pena Unos pocos huevos Los huevos siempre están ahí ¿Sabes? No te lo dicen Pero se esconden En la nocturnidad Y alevosía De la noche Bueno chavales Lo vamos a ir dejando Por aquí Mientras recoge gustazos Espero que os haya gustado Este episodio Y nada Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós